y sean bienvenidos a esto que es halo 2 aniversario y después de 7 años muchachos el día de hoy metí el disco de helio de mastership collection a mi xbox one tenía desinstalado de mastership collection sin embargo el día de hoy dije venga vamos a meterlo después de mucho pero mucho tiempo cuando pone asesino por equipos enshrine que vamos a jugarlo vamos a jugarlo hoy para ver qué tal está esta cosa si está pero si está estable mi conexión es muy buena realmente son 100 megas de bajada y 10 megas de subida entonces del lado de mi conexión no tendría que haber ningún problema como les digo ya pasó mucho pero mucho tiempo entonces ya debieron de haber arreglado eso en los cinco guardias ya también lo han arreglado bastante pero es algo que no sé por lo menos a mí se me hizo muy muy tonto que antes cuando te sacaban un juego realmente a muy pocas veces me tienen una actualización para arreglarlo y cuando lo llegaban a arreglar pues la verdad era algo mínimo sin embargo estos dos últimos juegos de helio de mastership collection y halo 5 le han metido muchas muchas actualizaciones por lo mismo porque finalmente no están tan bien hechos en cuestión de multiplayer la campaña está excelente la campaña no nos podemos quejar las gráficas están muy bien y demás pero como que los lanzan un poquito antes de que salga el juego así que venga tocó territorios somos tres contra cuatro así que ya perdimos porque en territorios prácticamente pues es muy muy difícil ganar si no tienes a todo tu equipo pero no venga esto va a estar medio difícil en si el juego como les digo a mí sí me gustó o sea hoy muerte basura de que me gustó a mí sí me gustó este juego la verdad es que sí me gustaba pero como les digo eso de que simplemente al inicio no lo podías jugar bien pues se jodió totalmente hizo hizo que hay lo de por ciento y lo cuatro ya estaba como que muy abajo y de momento como se cayó se cayó loquísimo en el hit de cinco guardas obviamente levantó tantito pero pues ya no fue lo mismo ya era muy difícil realmente la tienen muy difícil tal cual los de fresco de tres industrias para pues revivir la franquicia de gelo tal cual lo ves inclusive en canales canales de youtube por ejemplo como el mío en donde subimos que yo en general todos los canales que suben gelo no se comparan en nada a canales que sube por ejemplo con los que suben minecraft que sube en grande falta cosas y o sea simplemente los que seguimos subiendo gelo realmente es por bastante gusto por bastante gusto al juego porque si lo que quiere son visitas o puedo decir realmente no no es el juego no es el juego ideal para estar aquí en youtube y es curioso porque en género riche en las épocas del caldo a ese loco en las épocas del caldo de gelo riche la verdad es que en youtube había bastante pero bastante gente de hecho hay muchos youtubers fue aunque que salimos el cual a la luz que empezamos por ahí inclusive por ejemplo talent que ahora sube gelo 5 que ahora sube gelo 5 que ahora sube gratif auto 5 talent comenzó más o menos en gelo 4 entonces pero se movió se movió de juego es un poco como el ala que he hecho lo que les quiero quiero platicar el día de hoy está difícil no sé ustedes realmente qué opinan de que que sería lo mejor para levantar a este tipo me quiere reaccionar y basura de equipo asqueroso que sería lo mejor como para pues tal cual revivir a helo o sea de que se puede se puede pero realmente está muy muy difícil porque porque han hecho muchas muchas cosas por ejemplo que 25 guardias el día de hoy la verdad es que ya está muy muy bueno me ha gustado me han retenido en estos últimos días que lo he estado jugando pero pues obviamente ya no tiene la misma gente que a que se hubiera estado así tal cual al inicio de cuando apenas salió entonces eso es un poco como que el error que que han tenido los muchachones de presco de presenios pero que recluta porque o sea si el juego hubiera estado tal cual así como ahorita está desde un inicio pues ya no lo juegas y no no hay mayor problema es el loco debe traer la escopeta muerte espera dónde están dónde están dónde están vamos ganando una serie que somos los tres contra el cuatro váyanse al carajo tenemos que ganar esta partida no me aventé y creo que está por aquí creo que está por aquí no estoy muy seguro hacia esta muerte basura como le metí su rap esa basura hay venga 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 está bueno el br de aquí la verdad es que si está está bastante bueno venga 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 vamos a capturar este y vamos a capturar el b el chiste es tener mínimo dos capturados y ya con eso lo haces pero si nada más tienes uno no que pasó ese tipo está cambiando y no puede ser debemos que ganar debemos que ganar contra todo y somos tres contra no ya ya estamos perdiendo váyanse al carajo hay que molestos que molestos son estos tipos que molestos vamos 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 estaba pro que puedes interactar con el mapa eso me gustaba verdad está ahí ese tipo campeduso si ahí está jajaja qué asco qué asco qué le pasa a ese tipo venga así nos podemos ganar están están los sitios o sea de hecho están noobs estos tipos y si fuera una partida así digamos pues hay un poco más estable en donde tuvimos a todos los de nuestro equipo iríamos ganando sin problema alguno venga 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 ahorita ya me llega este recluta que está acá pero yo tengo la escopeta vamos a campear son territorios así que vamos 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 hay viene ahí está creo que me voy a quedar campeando aquí donde nada más que no necesitan controlar el a a ver vamos oh venga venga ya vamos a controlar también el c son buenas los de mi equipo eh solamente que ahí eh pueden llegar fácilmente muchachos oh uy venga 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 uy no no este tipo porque y porque porque estamos a nada estamos a nada realmente vamos aquí estamos jugando con los dioses en estos momentos estamos a nada ya de ganar venga 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 hasta me dio un logro expropiación es el más pro del equipo en realidad se trae este territorio durante 30 segundos nunca había sacado ese logro ah que novato soy no 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 he jugado bastante aquí hay lo venga 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 buenísimo ganamos la partida en contra de todas las apuestas éramos tres contra cuatro y aún así ganamos muchachos así que se puede ir al carajo hay los dos aniversario que realmente tenía bastante pero bastante tiempo que no lo había jugado fue la primera partida que jugamos el día de hoy y me gustó me gustó como les digo es que realmente ya hay lo demás el chip selección está bastante bien ya ahorita hay los cinco guardias ya está también bastante bien pero ya toda la gente o sea muchas de las personas se fueron a jugar otros juegos obviamente y el software última edición por ejemplo cuando apenas salió salió bastante bien no salió con problemas sin nada y pues este más simplemente te vas a jugar no sé con los de black ops lo que tú quieras uno más cuatro estuvo estuvo pero esta partida estuvo bastante bueno algo que también estaba jodido de este juego en los rangos que estaban todos dichados de hecho aquí en hilo 4 ganabas como cinco seguidas y no no te subían ningún rango y inclusive aquí habíamos subido al nivel 50 que les voy a dejar aquí abajo en la descripción pues el vídeo cuando subimos al máximo rango de halo de mastership colección y se reinició en los rangos después y ahora somos 27 y como les digo ya lo dejé lo dejé de jugar bastante esta cosa pero dejen un comentario aquí abajo en la caja de comentarios obviamente dejen su like voy a estar leyendo todo 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 y pues jueguen jueguen esto de si está bueno de que está bueno está bueno tenemos una infección desde g2 2 o está tan loco esto así que pues nada comenta suscríbete deditos arriba sígueme en las redes sociales son los links están aquí abajo en la descripción facebook twitter google plus twitch tv principalmente y nada gracias y y y y y y